A los alevines del Sporting tampoco les fue demasiado bien. Recibieron en el Tomás Berlanga al Club Deportivo Manises, uno de los equipos que como el conjunto requenense está luchando por mantenerse en la parte alta de la clasificación del grupo quinto del campeonato alevín provincial. Era un choque complicado ante un rival directo en el que el Sporting comenzó adelantándose en el marcador mediada la primera. Nada más reanudarse el juego, tras el descanso el Manises conseguía igualar el marcador. Poco después el Sporting volvió a marcar y a colocarse arriba en el marcador. Pero antes del pitido final, el Manises conseguía un nuevo gol dejando el marcador final del encuentro en empate a dos tantos. Teníamos un rival muy duro y la verdad es que acabamos de darle enhorabuena a los chavales porque han trabajado muy duro y lo que nos ha faltado hoy es suerte. Hemos tenido muchas pero solo hemos conseguido meter dos, sin embargo el equipo contrario llega dos veces y nos las han chufado las dos. Así que nada, esto va a seguir trabajando, como te digo muy contento con el trabajo de hoy de los chavales porque han merecido más pero el fútbol es así. Sí, sí que es verdad que en la primera parte con el retraso del partido y demás parece que hemos entrado un poco fríos al partido y demás pero hemos hecho cuatro retoques, dos comentarios en el descanso y a partir de ahí la segunda parte ha sido nuestra. Con este resultado el Sporting Club Requena Alevín se coloca quinto en la clasificación con 10 puntos.